...de la María. A su prueba individual, con el número 16, del híbrido de la María. 65 meses de edad color castaño, un hijo del tormento de la duquesa, el íntrica de la María, propiedad del señor Gabriel Jaime Aguilar Ramírez. Hasta en la ilusión en Predonia, y monta Camilo Andrés Vázquez. Número 16, del híbrido de la María. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 esta oportunidad en la cinta amarilla que se ha puesto. El caballo 17, es un caballo muy vistoso para el público, pero que tiene elementos que si lo analizamos en detalle apuntan, sin desprestigiar la calidad del caballo en sus apromos, en su condición de menotipo, en su desplazamiento. Igual el caballo ahora, cuando termina su prueba, el caballo tuvo momentos difíciles en el que perdió esa buena continuidad. Caballo número 17, el cuarto puesto, y cerramos el marcador con el caballo número 16, que es el caballo inferior, en cuanto a los elementos de sostenimiento del andar. Para este caballo 16, la cinta blanca del quinto puesto. La marca del individuo de la marina, se juzgó la competencia de categoría 43, caballo reproductor caballero. Gracias. Gracias.